Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Tenemos otro episodio de Demonios que se ha encargado de hacerle una mirada a la pandemia durante el primer año y ahora estamos haciendo una nueva contextualización de lo que ocurre con la pandemia de COVID-19 en el mundo y en Colombia. Hoy completamos más o menos 114.000 muertos por lo que informa el Instituto Nacional de Salud al día de hoy, en una situación digamos que es bastante compleja para el país. Y hemos querido invitar hoy al doctor Samuel Andrés Arias, que es médico de la Universidad Nacional, un mágister en epidemiología de la Universidad de Antioquia y con un doctorado en salud pública también de allí de la Facultad Nacional de Salud Pública. Y además es profesor hace varios años allí en la Facultad Nacional de Salud Pública. Como una opinión informada de alguien que viene haciendo un análisis individual, pero también un análisis con colegas de la misma facultad, para que un poco nos cuente la visión que se tiene hoy sobre la pandemia. Un poco en el mundo, pero sobre todo en Colombia, ¿no? Bienvenido, Samuel, a Demonios desde abajo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Carlos, muchísimas gracias a ti por haberme invitado y, ¿no? Rico para que conversemos y dispuesto. Vale, Samuel. Una primera cosa es que tú nos ayudes a establecer un panorama de lo que está ocurriendo con la pandemia en el mundo en general, pero en Colombia en particular. ¿Qué aspectos tú resaltarías de lo que ha ocurrido y digamos hoy ocurre con la pandemia? Tal vez en primer lugar, lo que valdría la pena resaltar es que de alguna manera esta pandemia, aunque nos ha acogido aparentemente de improviso a todos, pues de alguna manera también era crónica de una muerte anunciada. Sabíamos y teníamos la expectativa, así como sucedió la epidemia de la gripe española a comienzos del siglo XX, que se tenía para inicios del siglo XXI la expectativa de una epidemia de alguna enfermedad infecciosa respiratoria importante. Y habíamos tenido ciertos pródromos, como la H1N1, que nos estaban alertando de que algo venía. Entonces creo que a pesar del improviso de cogernos un poco desprevenidos, habían ciertas pistas, digamos que de una epidemiología histórica, que nos permitía prever de alguna manera que algo así iba a suceder. Y creo que también habían ciertas alertas debido a los procesos de agroindustria, de deforestación, donde estábamos viendo que la alteración del ecosistema finalmente iba a promover el surgimiento de cierto tipo de enfermedades. Y creo que, bueno, a pesar de que se ha tenido distintos manejos, tal vez no exista un solo país en el mundo en que pueda decir que con total certeza ha hecho un manejo completamente adecuado de la COVID-19, de la pandemia por la COVID-19. Uno es mejor que otros y probablemente los países que lo han hecho mejor son países que tienen cierto tipo de garantías sociales, económicas y de protección social que sin duda atenúan los efectos que el asunto, si se quiere meramente biológico, pues la afectación del asunto meramente biológico y epidémico. En ese sentido, yo creo que también parte de la improvisación es que, a pesar de que se discute desde hace mucho tiempo que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad y que la enfermedad requiere unas miradas múltiples, desde lo individual, pero también desde lo colectivo, una mirada de lo biológico, pero también de lo social y lo político. Creo que la pandemia también nos ha mostrado que el enfoque meramente biológico es insuficiente para abordar su control. Entonces, más bien, el descontrol en el que estamos, algunos territorios entre esos, el nuestro, como uno de los países que peor ha gestionado la pandemia en el mundo, creo que se relaciona también con eso, con la incapacidad de entender el fenómeno desde una perspectiva más compleja. Samuel, tú has tocado ahí un elemento clave en términos de cómo se ha enfrentado la pandemia y uno de los elementos que han resaltado investigadores e investigadoras en el mundo es que la pandemia entra en un momento que, además de golpearnos muy fuertemente, pues visibiliza un contexto en el cual se expresan de manera mucho más amplificada y profunda las desigualdades sociales, ¿no? ¿Cómo, desde tu saber de la epidemiología y la salud pública, cómo se están expresando hoy esas desigualdades en Colombia? Sí, creo que es un concepto que recientemente Merrill Singer nos ayudó a entender y es el concepto de sindemia que nos ayuda a entender un poco más este asunto de lo que está sucediendo ahora. Merrill Singer es un antropólogo, antropólogo médico y ya hace tal vez un par de décadas comenzó a valorar que detrás de cierto tipo de epidemias, pues no se daban de manera aisladas en la población, sino que se conjugaba con factores o con dinámicas y, si se quiere, epidemias también de pobreza, de enfermedades crónicas, de condiciones y de deterioros socioambientales, económicos, políticos. Entonces, cuando uno hace esa lectura desde una perspectiva sindémica, entonces uno se encuentra que esa presunción que se tenía al comienzo de la COVID-19 es una enfermedad democrática, que no afecta mayoritariamente a unos grupos o a otros, excepto por ciertos factores biológicos y exposiciones de carácter biológico o preexistencias como la hipertensión arterial, la obesidad y demás. Lo que se ha visto en toda la trayectoria de este año y medio que hemos tenido es que sí afecta de manera desigual. Tanto la infección como el riesgo de enfermar gravemente y de muerte afecta de manera desigual, teniendo un impacto mucho más fuerte en poblaciones pobres, en minorías étnicas. Y adicionalmente a eso, que estamos hablando de la infección, la enfermedad grave y la muerte por COVID, pues entonces está todo lo que está asociado a ella. Y entonces digamos que el impacto, también lo que uno vislumbra es que no solamente son las muertes por COVID, sino que también en la medida en que se han COVIDizado los servicios, entonces las personas con cáncer, con diabetes, con enfermedades cardiovasculares, bueno, y con otra gran cantidad de problemas de salud, entonces ha aumentado también la muerte por otras causas, porque muchos servicios de salud se han, eso, se han COVIDizado y se ha desatendido de alguna manera los procesos de atención de otros factores. Pero bueno, tal vez yo creo que la más escandalosa es la de hambre. Pasar en el caso colombiano, donde millones de personas han pasado de tener tres comidas diarias a dos comidas diarias, y ver cómo se ha acrecentado la pobreza durante la pandemia, la posibilidad de acceder a recursos mínimos para el sostenimiento propio de las familias, creo que esa es, si se quiere, la epidemia más escandalosa, aún por encima de las mismas aterradoras cifras que tenemos de enfermedad y muerte por COVID. Yo creo que la epidemia de hambre que está conjunta, corriendo de manera conjunta con la pandemia de COVID, es tanto o más aterradora que lo que está sucediendo con la COVID. El elemento central que tú ya lo has resaltado en tu conversación, frente a mirar la pandemia centrada en el virus y centrada en la enfermedad que el virus genera, es la mirada que ha ocupado la discusión pública y los medios de comunicación, que sin embargo no está teniendo en cuenta esto que tú planteas frente a también, por un lado, los efectos de la pandemia en términos de mortalidad, enfermedad, secuelas de la enfermedad, sino también asuntos que tienen que ver con la respuesta a la misma pandemia, ¿no? Los temas de distanciamiento social, bueno, lavado de manos, uso de tapabocas. Además están generando otra serie de elementos, algunos de los cuales tú ya has resaltado, los efectos económicos, términos de pobreza, desigualdad social, pero ha generado otra serie de aspectos. ¿Qué aspectos podrías tú relevar de esos otros que se generan alrededor y que tienen que ver con la respuesta individual también y colectiva frente a la respuesta que ha sido dominante desde las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que muchos gobiernos diferencialmente han adoptado? Sí, yo creo que estamos un poco pagando el costo, digo yo, de mirar el proceso salud de enfermedad, cuidado, solamente con los lentes de la biomedicina. Creo que eso es una de las cosas que la pandemia nos ha puesto en evidencia. Entonces, claro, cuando nosotros nos ponemos los lentes meramente bioclínicos, entonces comenzamos a juzgar que las alternativas, ya sean preventivas o terapéuticas, o de control, incluso de control poblacional, pues se van a limitar al entendimiento de lo que en epidemiología y salud pública llamamos la historia natural de la enfermedad. Sin pensar que también hay una historia social, una historia política, una historia historia de la enfermedad y de todo el contexto. Las enfermedades no se producen en abstracto, se producen en territorios, en territorios que tienen unas historias, en territorios que tienen unas dinámicas y unas trayectorias sociales, políticas, económicas, y que ese finalmente, si se quiere utilizar el término biologista, es el caldo de cultivo de la epidemia. Entonces, claro, cuando uno se limita como lo que está pasando hoy y que la única apuesta para el control es la vacunación, pues quedamos en manos de lo que buenamente podamos comprar, porque además ha sido una carrera comercial el tema de las vacunas, y lo que buenamente nos quieran distribuir Janssen, los chinos, Pfizer, Moderna y AstraZeneca. E incluso, casi que de alguna manera, en estas disputas de poder alrededor de todo el tema de vacunas, sin valorar otros proyectos de investigación en vacunas que han surgido en el mundo y que están comenzando a mostrar una eficacia importante, pero que no tienen el músculo económico para una producción masiva, como la tienen estas grandes industrias, que además fueron financiadas con recursos públicos, principalmente de Europa y de los Estados Unidos. Lo que hemos venido viendo durante este tiempo es que, frente a lecturas que son biologicistas y biomédicas, pues solamente se encuentran y se trabajan sobre alternativas preventivas y de control que también son biologistas y biomédicas y que son limitadas. La dinámica de la pandemia y de las indeñas, si se quiere, con todo lo demás, pues reclama y demanda otro tipo de intervenciones que exceden lo meramente biológico, ¿sí? Entonces, qué sé yo, las estrategias de vigilancia epidemiológica centradas específicamente en mantener el distanciamiento, en las cuarentenas, en el aislamiento de los casos positivos, sin tener en cuenta cómo garantizar la supervivencia de las familias que tienen que estar aisladas, el riesgo de pérdida del trabajo o efectivamente la pérdida del trabajo de muchas familias, sin pensar en las dinámicas que se dan al interior de las mismas familias, con los riesgos psicosociales que eso implica, la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres. Entonces, digamos que centrarnos solo y exclusivamente en el virus es lo que hace que no estemos teniendo un manejo adecuado del problema. Y eso no solamente está pasando en nuestro contexto latinoamericano, que es terriblemente grave, ni colombiano, que es dentro de lo latinoamericano recontra terriblemente grave, sino que en general está pasando en el mundo, ¿sí? Entonces, las comprensiones que tenemos de eso son muy limitadas. Por eso tal vez en donde mejor o, digamos, menos peor ha sido el control es donde ya de entrada las condiciones sociales, económicas y políticas garantizaban de alguna manera, amortiguaban lo que se venía en el ámbito de lo biológico, ¿sí? Pero en donde ya veníamos rezagados en esos puntos, pues, fregados, ¿sí? Muy complicado, ¿sí? En esa perspectiva, en estos días yo escuchaba una conferencia de Richard Parker, que es un salubrista, que es profesor de mérito de la Universidad de Colombia, pero además ha estado muy ligado a Brasil, con la Universidad de Rio de Janeiro, sobre todo en la investigación e intervención de la epidemia de VIH-Sida, ¿no? Y él también remarcaba este aspecto que tú también has planteado de la mirada de los determinantes sociales en la producción de las pandemias, en el caso también de la pandemia de VIH-Sida, y haciendo un parangón con COVID-19, él decía, claro, en la pandemia de VIH-Sida, un elemento que marca mucho cómo se ha desarrollado esa pandemia es la determinación política de cómo sucede la pandemia, ¿no? Y dice que en la COVID-19 eso ha sido muy fuerte, analizando sobre todo los casos de Estados Unidos, de mismo Brasil, de Hungría y de otros países, él dice, aquí lo que estamos viendo es casi que una determinación política de quién vive y quién muere, ¿no? En esa perspectiva yo quisiera que tú nos dieras tu opinión sobre cómo se podría analizar eso en Colombia. Tendría que ver con eso que tú has dicho, del manejo político, la gestión de la pandemia que se ha hecho en el país. Hay una paradoja bien interesante, o más bien dos propuestas narrativas contradictorias que uno puede valorar allí. ¿Por qué? Porque uno cuando ve el relato dominante sobre el manejo y el control de la pandemia, el control de la pandemia se le otorga la responsabilidad del control a cada uno de nosotros, a cada uno de los individuos. Es que, ¿quién lo manda salir a marchar en mitad del tercer, cuarto pico? Es que, ¿quién los manda encontrarse con su familia después de un año, y ponerse a darse picos y abrazos, es que usted se pone el tapabocas durante tres días el mismo tapabocas de tela, es porque usted no se cuida, es porque usted no se lava las manos con la frecuencia suficiente así no haya agua disponible en las escuelas y los colegios. Entonces es una responsabilidad individual. Pero cuando uno se pone a mirar el panorama general, entonces, oh, pues Trump y Estados Unidos, Brasil y Bolsonaro, con miradas específicas frente a la pandemia, y con respuestas específicas o inacción y no respuestas frente al fenómeno de la pandemia, pues finalmente terminan siendo territorios, y Colombia terminan siendo territorios con un impacto muy importante por la pandemia. Entonces, claro, ahí se resalta de manera muy importante esa mirada de determinación política y cómo las decisiones, en medio de las democracias que tenemos, que son democracias representativas, y que la influencia de un solo tipo como Bolsonaro puede fregar a 200 millones de personas en Brasil, pues terminan teniendo un impacto muy importante. Pero incluso en esa misma lectura de esa determinación política ha surgido otra cosa interesante, desde abajo, precisamente. Y es, yo creo que los ejercicios solidarios en las comunidades, las dinámicas comunitarias que la pandemia ha obligado a las comunidades, nos permite comenzar a hacer, y yo creo que incluso eso tiene que ver con el estallido social nuestro en Colombia, eso ha permitido encontrar otra manera de hacer política, de una democracia directa, de que si nosotros no nos cuidamos entre nosotros, pues de arriba para abajo no nos van a cuidar, porque de alguna manera la percepción, y eso es una samuelada, es una percepción, bueno, creo que no es una percepción solamente mía, pero yo la denomino así, para mí la estrategia de control colombiana es no controlar, es la que yo llamo ya que hijo de putas, esto ya se nos desmadró, entonces ya no hay que controlar, simplemente dejemos que mueran los que tengan que morir, que eso además desde la biopolítica es un asunto muy fuerte, que se mueran los que se tengan que morir, que se infecten los que se tengan que infectar, bueno, esperemos a ver cuántos alcanzamos a vacunar, a ver si de pronto logramos esa cosa que hoy día se nos está volviendo medio utópica y mítica de una inmunidad de rebaño, digo inmunidad utópica y mítica, porque además sabemos que el tiempo de inmunogenicidad, cuando alguien ha adquirido la enfermedad es de seis meses, no es eterna, no sabemos con las vacunas, Pfizer ya está diciendo que necesita una tercera dosis, en Israel ya están aplicando la tercera dosis, entonces primero es muy fuerte y es muy cruel decir que se mueran los que se tengan que morir, entonces frente a eso lo que nos queda es cuidarnos a nosotros, pero no el cuidado individual que nos quieren vender con ese discurso de culpabilización, sino el cómo nos protegemos y cómo nos cuidamos en las comunidades y en los colectivos en los que nosotros estamos y ese cuidado lo interesante es que ese cuidado que surge desde abajo no es un cuidado que solamente está pendiente de los tapabocas, el lavado de manos, el gel antibacterial, sino que está pendiente de que la gente coma todos los días, que está pendiente de qué hacemos con el que perdió el trabajo, que está pendiente de esa mirada, de la complejidad que demanda este problema y de ahí no hay teorías y no hay grandes elaboraciones, sino es desde la solidaridad, la comprensión del otro y una percepción de cuidado y una manera distinta de hacer política y de tener una democracia directa en beneficio común. Eso que tú llamas la Samuelada, digamos, pareciera ser como el resumen de cómo se ha gestionado la pandemia en Colombia, que finalmente el Estado ha asumido una mirada política y de acciones que desconocen esa mirada amplia que tú planteabas del concepto de sindemia. Hoy leía un artículo de Óscar Guardiola Rivera, él es un académico, para los que están escuchando el programa, es un académico colombiano que trabaja en Gran Bretaña. Relataba cómo desde la Cancillería les habían enviado cartas a los colombianos que estaban fuera hablando sobre este tema de la pandemia y relatando cómo desde el gobierno sustentan cómo lo que está ocurriendo en Colombia, los problemas sociales, económicos que hoy vive el país tienen que ver primero con que la pandemia se produjo. Es como si viviéramos en un país perfecto y la pandemia nos dañó todo. Y por otro lado, el sustento en que además la protesta social y lo que se ha construido como el vandalismo y los bloqueos son los responsables de la situación actual, mostrando las cifras de lo que ha ocurrido en Colombia como resultado de aquello. ¿Cómo ves tú este postulado que nos está haciendo el gobierno sobre la situación actual de la pandemia? Sí, el gobierno se mantiene en un discurso de que es la movilización lo que ha producido la meseta en la que nos hemos mantenido. Esto ya no es un pico, es una meseta que se ha mantenido. Hasta ahora está comenzando a tener cierta declinación, pero que ha sido la movilización. Y oh, cuando se paró la movilización entonces comenzó a mermar. Y el discurso hacia afuera es que no, pues es que antes esto era como las carátulas de las revistas de los testigos de Jehová, Atalaya. Esto es el paraíso, ¿sí? Y que es culpa de la pandemia lo que nos está llevando a la crisis actual. Bien sabemos que no es así. Yo creo que lo que ha hecho la pandemia es poner más en evidencia, es desnudar, es desnudar de manera cruda y dolorosa las profundas inequidades que históricamente, sistemática, históricamente hemos configurado en un país como Colombia. Y eso llega a un punto en donde no aguanta más. Y eso fue lo que yo considero que sucedió con el estallido social. Que ante la crudeza y la crueldad de todo lo que está pasando, explota esa olla de presión. Fíjate que incluso los reclamos que hay en este estallido social poco tienen que ver con el manejo específico de la pandemia. Pero tienen que ver con todos los determinantes que se vinculan con el bajo control o con el pobre control de la pandemia. Y bueno, y cada quien juega sus cartas. El gobierno lo que ha decidido es que más que proteger la vida, lo que protege son los intereses económicos del gran capital en Colombia. Y propone una reforma tributaria que reafirma eso. Y obviamente la gente no lo soportó. No lo soportamos, porque termina siendo insultante. Aunque, digamos, no necesariamente exista o en el imaginario colectivo un racionamiento que vincule, digamos, el asunto de la reforma tributaria con la mala situación epidemiológica de la pandemia, sin duda ahí hay un vínculo importante. Porque a lo que iba esa reforma tributaria, a lo que iba la reforma sanitaria, es a lo que le dio sustento a ese caldo de cultivo para que tengamos la dinámica epidemiológica que tenemos. Y adicionalmente uno ve que la respuesta estatal, pues primero es una respuesta estatal incluso desde el mismo Ministerio de Salud. Y es una respuesta que está centrada en ese discurso epidemiológico convencional y que está centrada en una mirada limitada de la problemática. Pero incluso yo he llegado a pensar que si aún, si los funcionarios del Ministerio, algunos que tienen una sensibilidad y una mirada distinta, lo expresaran, pues de nada sirve, porque esto no solamente es un asunto si se quiere disciplinar y sectorial exclusivamente, sino que esto es un modelo de país que tenemos. Es el modelo de país y es el modelo de desarrollo, entre comillas, en el que estamos inmersos. Entonces, también por eso es el fatalismo que algunos tenemos, sí, pues como que estamos en un momento de gran incertidumbre y no solamente con el tema de la pandemia y con todas las variantes y todas las olas que vendrán, sino incertidumbre en muchos ámbitos, en el ámbito político y en la manera como vamos a gestionar el buen vivir para todos. Ok, Samuel, tú al principio llamaste la atención sobre esa prevalencia del modelo biomédico y una de las cosas que también se planteó o se ha venido planteando a paralelo, digamos, de la pandemia, es esa idea de el conocimiento nos va a salvar, es el conocimiento científico el que nos salva. Y allí pues aparece todos los desarrollos biotecnológicos, las vacunas, los tratamientos que efectivamente se han venido desarrollando y que en alguna medida han tenido ya un impacto, sobre todo en los países que tienen mejores condiciones, en cómo la pandemia se viene produciendo y desarrollando. Y ahí, digamos, el conocimiento, el campo de la salud y el conocimiento de la epidemiología y de la salud pública se presenta como un conocimiento relevante, ¿no? Eso de que hablaba Susan Sontan cuando planteaba la pandemia de VIH-Sida del epidemiólogo como héroe, ¿no? Hablemos un poco de eso, de qué ha pasado con el conocimiento epidemiológico, con el conocimiento de la salud pública en esta pandemia en específico, ¿no? Cómo han sido los aportes que se han hecho, cuáles aportes se han tenido en cuenta, cuáles han quedado por fuera, ¿no? A parte de la mirada de, finalmente, la política es la que define si retoma o no conocimientos para gestionar o no la pandemia, ¿no? Yo creo que, para tratar de hacerlo breve, hay un asunto que es bien evidente. Los países con mayor afectación en las Américas, Estados Unidos, Brasil y México también en parte, son los grandes referentes también en las Américas, disciplinares en la salud pública, ¿sí? O sea, la gran fuerza y los grandes saludistas de las Américas están en Brasil, México, Estados Unidos, y son los países que, de alguna manera, también han estado mucho más afectados. Yo creo que una asunto que se evidencia allí es la desconexión entre ese conocimiento, ese saber que pretende tener la epidemiología y la salud pública, y la toma de decisiones políticas, ¿sí? Ahí hay una ruptura que parte de lo que tenemos que ver es, bueno, entonces, ¿para qué hacemos esto si finalmente no puede verse de una manera integral? Y lo otro es que, claro, como solamente estamos mirando bajo la lupa de lo biomédico y no entendemos, digamos, la complejidad de los problemas que demandan de disciplinas más allá de las meramente de enfoques biológicos, entonces, claro, cuando entendemos una salud pública y una epidemiología que está subordinada al virus y a las dinámicas poblacionales epidemiológicas, pero que no entendemos qué pasa en las dimensiones colectivas, en las dimensiones sociales, en las dimensiones culturales, porque el capricho de ponerse o no un tapabocas cruza por un asunto cultural. Y si no entendemos eso, pues no podemos ofrecer alternativas en eso, ¿sí? Pero bueno, si no se escucha ni siquiera a los epidemiólogos y saludistas, todos recordamos la cara que hacía la epidemióloga cuando Trump hablaba de que había que meter hipoclorito y esta pobre mujer se retorcía allá y las caras que hacía Fauci en Estados Unidos cuando escuchaba hablar a su patrón, ¿sí? Al presidente. Esa ruptura entre toma de decisiones y conocimiento, y solamente hablando del conocimiento científico, sin hablar del conocimiento popular, de otros saberes que pueden contribuir también al control. Esa ruptura, pues, hace que estemos en las que estamos. Creo que eso es una alerta para todos los que estamos en el campo disciplinar. ¿Qué tipo de salud pública estamos haciendo y qué epidemiología estamos haciendo? Partiendo de eso último que has dicho, y un poco para ir ya cerrando el capítulo de demonios, desde tu mirada crítica, también de lo que nos has planteado, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú harías? Por un lado, al conjunto de profesionales técnicos que trabajamos en estos asuntos, pero también para las comunidades, el movimiento social, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer frente a la pandemia? Y a los efectos que nos vienen y que ya están, digamos, produciéndose ahora. Yo creo que también para cada uno de nosotros y de los individuos y las personas que se infectan y que se van a seguir infectando y de quienes mueren, lo primero es como cuando uno va a terapia al psicólogo. La culpa no es suya. O sea, esto no es solamente un asunto de comportamiento individual. Claro, tiene que ver, pero no solamente es exclusivamente suya la culpa. Lo otro es que la dimensión de lo que mencionaba hace un rato, de la relevancia o de relevar el cuidado colectivo, ¿sí? Yo creo que allí es donde tenemos que, digamos, promover una fortaleza allí. Porque de arriba no nos va a llover, no se nos va a derramar la riqueza y no se nos va a derramar el cuidado desde lo político. Entonces somos nosotros, en los colectivos a los que pertenecemos, que tenemos que gestar las estrategias de cuidado para protegernos como individuos y para protegernos como colectivos. Y no hay fórmulas mágicas. Y además todas las premoniciones están destinadas a fracasar porque las dinámicas de esto precisamente es una interacción compleja entre lo biológico, lo social, lo cultural, lo ambiental y de alguna manera estamos frente a la incertidumbre. Entonces creo que ser respetuosos también frente a esa incertidumbre y aceptar el dinamismo y cómo está cambiando este fenómeno todos los días es importante. Pero frente a eso es como también nos protegemos en nuestros nichos pequeños frente a la inacción de alguna manera. Bueno, y pues también está la demanda y el reclamo que creo que es legítimo y es necesario y es urgente porque nos tienen jodidos, ¿sí? Y ante eso pues no creo que la inacción sea la alternativa. Samuel, muchísimas gracias por tu participación y por las ideas y reflexiones que has hecho frente a lo que sucede con la pandemia en Colombia. Te agradezco mucho tu participación en Demonios con Desde Abajo y bueno, seguramente te estaremos buscando para nuevas reflexiones y profundizaciones. Muchas gracias a ti Carlos Iván y a Desde Abajo y bueno, fue muy grato estar este ratico con ustedes charlando. Vale, muchísimas gracias. Vale, chau.